La plencha de instituciones y de personas que han hecho presión de este proyecto. Es un proyecto sin presión de promedio, es la primera vez en una oferta de una institución de promedio en México. Es invitada para ser protagonista en un festival internacional en Europa, específicamente en la capital alemana, en una de sus salas de concierto más emblemáticas como es la sala de conciertos en la Plaza de los Gendarmes. Es una sala de conciertos que originalmente fue concebida como para teatro hablado y que después de la caída del muro ya empezó más a concentrarse la actividad para conciertos, para música en esta sala. Una sala hermosísima, puede ser equiparada en calidad y en importancia a la sala de conciertos de la Filarmónica de Berlín, que es esta emblemática de la ciudad, seguramente la mejor del mundo. Y a nosotros nos significa no nada más un reconocimiento importante, sino sobre todo un reto y que para nosotros significa el reto de demostrar el enorme talento y la enorme calidad de talento musical que tenemos en México y aprovechar esa oportunidad para que en ese contexto, en esa dimensión internacional, podamos dar fe de manera contundente, de manera infundiosa, del gran potencial artístico que se tiene en México. Yo he tenido la convicción después de cuatro décadas o más de cuatro décadas de trabajo internacional como director de orquesta y como pedagogo también, de que en México tenemos una gran cantidad de talentos que seguramente debe estar mayor en cantidad y en calidad de los que se generan sobre el terreno europeo. Pero no tenemos en México la misma proporción de apoyos y de las condiciones de infraestructura para que ese talento alcance a desarrollarse en esa misma dimensión, es decir, en la dimensión de su propio nivel de talento natural. Esta oportunidad que tenemos y que es posible gracias al apoyo de muchas instituciones, especialmente reconozco aquí el apoyo que ha sido esencial y fundamental, que ha brindado al maestro Biesca como cabeza principal de la Escuela Nacional de Música, y a partir de ahí de otras instancias de la UNAM, como la Fundación UNAM y la propia Dirección General de Cooperación e Internacionalización, que han sido decididos en su apoyo a este proyecto y a que se han sumado otros apoyos no menos importantes como son el apoyo de Coraculta a través de su Dirección de Asuntos Internacionales, el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural, el apoyo de la MIBA Biblioteca de México, que de manera generosa nos ha dado superaje aquí por seis semanas de preparación de estos programas y que todos ellos contribuyen de una u otra manera a que el proyecto sea posible. La participación de la orquesta en Berlín, decía, es una participación sin precedentes, que fija a su vez unos retos de altas dimensiones. No podemos olvidar ni debemos soslayar el hecho de que en estos festivales se presentan las mejores orquestas juveniles del mundo. Es un festival que este año llega a su decimocuarta edición. Se han presentado orquestas de más de 44 países. Ha habido más de 120 orquestas participantes. Es la primera vez que la Orquesta Juvenil de México se presenta ahí. Queremos hacer un papel tan bueno que esa participación deje abiertas las puertas para que otras orquestas juveniles de México puedan presentarse ahí en un futuro no alejado. Estoy absolutamente emocionado y orgulloso de la reacción tan entusiasta y tan meticulosa que han dado los jóvenes, 92 jóvenes músicos, que han sido seleccionados por un panel de más de 28 sinodales de alta categoría, de alto calibre, todos ellos catedráticos de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Y estoy emocionado, decía, del alto rendimiento que están brindando. Es un rendimiento que no ha tenido el presidente México. Me permito hacer énfasis en ese aspecto, porque es un rendimiento que va más allá del simple hecho de cumplir con un proyecto, en este caso de tocar, vamos a decir, las notas. Tenemos el reto de presentar obras del territorio internacional en un programa que fue acordado con la dirección artística de este festival y que incluye obras de gran envergadura, como es el caso de las elecciones del ballet que Serguéi Prokofiev, gran músico ruso de la primera mitad del siglo XX, compuso tomando como punto de partida el drama Romero y Julieta de Shakespeare. Es una de las obras más poderosas, más demandantes, también más complicadas de tocar. Tenemos la honrosísima distinción de contar gracias al apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes con la colaboración de la maestra Guadalupe Parrondo, excesa pianista mexicana, para que nos distinga con su exposición del concierto número 5 para piano y orquesta de Ludwig van Beethoven, mejor conocido como el concierto empeador. Aquí quiero decir que, entre las muchas experiencias maravillosas que he tenido en la vida, han sido siempre aquellas en las que he tenido la oportunidad de hacer música junto a la maestra Parrondo. La primera vez que hicimos música juntos fue en el año 1977, en un concierto justo exponiendo esta misma obra de Beethoven, en esa ocasión con la Orquesta Simónica Nacional de México. Han sido muchas las maravillosas experiencias que he vivido al lado de la maestra Parrondo haciendo música en muchas partes del país, en muchos festivales, el Cervantino, el Festival de Oaxaca, el de Aguascalientes, etc. También en muchas partes de Europa y en otras de la extinta Unión Soviética. Ha habido siempre una gran empatía, un gran entendimiento. Para mí siempre es una enorme satisfacción hacer música con ella, porque dijéramos que en términos de entendimiento musical hicimos click desde la primera vez. O sea que esto me parece que es, de alguna manera, una garantía de la calidad de lo que se expondrá en esta ocasión también, aquí y en Berlín. Y se concluye el programa con lo que considero la obra más espectacular del repertorio sinfónico mexicano, como es el caso de la suite orquestal La Noche de los Mayas, de nuestro gran Silvestre Ramírez. La Noche de los Mayas es una música originalmente escrita para cine, para la película homónima, y que años después del fallecimiento de Revueltas, gracias a la intervención muy comprometida y con enorme, dijéramos, devoción hacia la rústica de Revueltas del director de Orquesta Mexicana, José Yves Limantún. Él fue el encargado de realizar esta suite, es decir, de poner las diferentes partes de las escenas de la película juntas y construir esta grandiosa suite orquestal, que aparte de demandar un gran aparato orquestal de las dimensiones, digamos, normales de un aparato orquestal, pide la participación de 13 percusionistas. Como lo decía el gran director rumano que estuvo en México en algunas ocasiones, Sergio Chelevidaque, en la música de Revueltas se escucha cantar la tierra mexicana. Es un homenaje genuino, intenso, desde lo más hondo, a la mexicanidad. Y hablo aquí de la mexicanidad no como una manifestación turística, ni como una manifestación fotográfica, de tarjeta postal o exótica, sino como una manifestación que reconoce las esencias de la mexicanidad en la resiedumbre y en la ternura que caracteriza la nación mexicana, en la sensibilidad y en la fuerza de expresión que tiene en sus manifestaciones más profundas. Y aquí Revueltas toma como punto de partida una cultura de las grandes culturas ejemplares de la humanidad, como es la cultura maya, para dar rienda suelta a esta manifestación de homenaje a la mexicanidad. Yo propuse en las primeras negociaciones con la dirección artística del festival el que lleváramos un programa íntegro de música de autores mexicanos. Me pidieron que no fuera así, partiendo del argumento de que la música como tal no nos hace barreras geográficas y que no es la intención del festival el alimentar ideas de esa naturaleza. Además, porque al ampliar el repertorio, o sea, al presentar también el repertorio de otras latitudes, se estaría demostrando de manera similar la capacidad o el grado de desarrollo alcanzado al abordar repertorios de otras latitudes. Por eso el repertorio que se aborda de Prokofio, Beethoven y Revueltas es un repertorio que si bien es de una multiplicidad de estilos, de una gran variedad de estilos y de retos, enfatiza, pues, subracha ese aspecto de lo internacional que tiene la expresión máxima del ser humano que es la música. No puedo estar más que emocionado por esta hermosa posibilidad que me da la vida después de cuatro décadas de estar trabajando también con jóvenes desde que tuve la primera oportunidad con un trabajo profesional en cuanto director de orquesta, que fue a los 24 años de edad tuve a mi cargo la Orquesta Sinfónica de la hoy Universidad para la Música Mozarteo de Salzburgo, Austria. Se pueden ustedes imaginar lo que significó para mí esa distinción tan extraordinaria justo de la que me enteré justo el día en que me gradué de esa famosa universidad en la cuna de Mozart y fue una experiencia realmente inmejorable de haber estado cuatro años al frente de esa institución juvenil y así he seguido a lo largo de mi carrera. He trabajado con muchos orquestos juveniles en el país de Europa y de México mismo. Y ahora esta oportunidad que me ha dado la UNAM, que yo valoro en toda su dimensión tras ocho años y medio de participar ahí, llegamos a una primera culminación que espero no ser la última participando en este Festival Internacional de Berlín. Reitero mi agradecimiento a todas las instituciones y a todos ustedes los invito a que nos apoyen, como ya dijo el maestro Villesca, a que se conozca mucho la participación de esta orquesta en el Festival de Berlín subrayando la importancia de apoyarnos a través de la asistencia al concierto el próximo domingo en la sala de Zabalcóyotl a las 18 horas. Un concierto que estoy convencido será memorable y también sin precedente en México en muchos aspectos. Gracias. 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 Gracias.